La idea es recordar que el domingo 24, exactamente ese día, cumpliría 100 años Leonor Marzano. Leonor Marzano, hija de músicos, músico muy buena pianista ella, muy formada, fue quien fusionó ritmos que habían traído los inmigrantes, ritmos populares y bailables, como la tarantela, como la gaita, como el paso doble, y ella fusiona y crea un ritmo nuevo, cuya característica es el acompañamiento en la mano izquierda del piano, es decir, sobre los sonidos graves, lo que hoy conocemos como el ritmo del cuarteto. Ese es quien crea ese ritmo nuevo, y acá yo quiero hacer un paréntesis, no lo hace de manera improvisada, era una conocedora de música, por lo tanto ese fue el resultado de un estudio y de una investigación, de crear un ritmo nuevo, que la gente pudiera bailar, y te imaginas que hace 70 años atrás, la realidad de los bailes, donde este ritmo se ejecutaba, tenía que ver con la zona rural, que es donde quedaban todavía, o pequeños pueblos, como era en ese momento Generaldeza, donde quedaban inmigrantes, o hijos directos de inmigrantes, que tenían en su acervo cultural, y subjetivo también, la música de sus abuelos y de su tierra, era una manera de seguir conectados, por eso el paso doble, por eso la gaita gallega, por eso la tarantela, para quienes tenemos también origen italiano, así que todo eso se va fusionando y se crea este ritmo del cuarteto. Y Leonor Marzano fue quien hace esa creación. A nuestros oídos llega como la Leo, porque en realidad su papá, que era el dueño de la orquesta, le pone en homenaje a su hija, y cuarteto Leo. Y bueno, toda esa historia está narrada en esta película de esta joven cineasta, nacida en General Cabrera, radicada en Córdoba, que es Carolina Rojo, en esta película que se llama Madre Baile, y que nosotros vamos a poder disfrutar el día sábado 23, a través de la señal de S-visión y de CTV, a las 22 horas. Es una película documental, es decir, vamos a conocer algo de historia, y también entra de una manera muy inteligente, hablo con Solvencia porque la he visto a la película, de manera inteligente también trata la situación de la mujer en el mundo del cuarteto, porque se da esta dicotomía. Un género creado por una mujer no tiene tantas mujeres en su hacer cotidiano, y estamos hablando de un género musical que si bien comenzó siendo regional, hoy tiene un alcance nacional e internacional. Así que es muy interesante la película. Y el día domingo... Eso es el sábado. Eso es el sábado, sábado 23. ¿A qué hora? 22 horas por los canales. Por los dos señales. Exacto. Y el día 24, el domingo, que sería el día específico de los 100 años de Leonor Marzano, ahí vamos a aprovechar esta posibilidad que tenemos ya de hacer eventos al aire libre y vamos a hacer una juntadita en la plaza, donde se va a ejecutar música de cuarteto de la mano de dos artistas, que son Lili Ceballo y Los Populares. Eso va a ser en vivo en la Plaza San Martín, desde las 18.30 horas aproximadamente. Es una movida muy sencilla, por lo que les invito a que vengan en familia, que se traigan sus reposeras, sus mates, que compartamos una tarde. Por supuesto, con todos los cuidados que cada uno de nosotros sabe que debe tener, ¿verdad? Con el distanciamiento adecuado, pero bueno, volver a disfrutar música en vivo. ¿Puedes hacer la tienda en domingo? No, no directamente en el evento nuestro, pero van a estar los choripanes como están todos los domingos y además, bueno, los comercios dedicados al rubro de gastronomía, sobre todo que lo tienen en la plaza, van a estar abiertos también.